Es necesario poder rugir, inevitable saber gritar Es importante para sentir, imprescindible para cantar Cura la fiebre y te hace bien, al escenario y a disfrutar Mueve la pelvis y en su baile, pone el vértigo y a bailar Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción Muy precisos, poderizos, con los pies levanta el piso Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción Como la luna quiero brillar, hasta las piedras quieren bailar Es necesario quererla a ti, inevitable saber vibrar Es importante para vivir, imprescindible para cantar Cura la fiebre y te hace bien, al escenario y a disfrutar Mueve la pelvis y en su baile, pone el vértigo y a bailar Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción Muy precisos, poderizos, con los pies levanta el piso Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción Como la luna quiero brillar, hasta las piedras quieren bailar Mueve la pelvis y en su baile, pone el vértigo y a bailar Hasta las piedras quieren bailar Hasta las piedras quieren bailar ¡Qué bueno!